Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Francia ha creado una supercomputadora con una capacidad inimaginable para almacenar datos. Tan es así que puede simular la evolución del clima, recrear el entorno solar o incluso probar motores de aviones. La máquina Joliot Courier puede también manejar grandes volúmenes de datos y realizar cálculos complejos que ahora son esenciales para entender y predecir en áreas tan diversas como el clima, la astrofísica, la dinámica molecular y la genómica. En una gran sala de 600 metros cuadrados cuenta con una potencia de 9.4 petaflops, es decir, la capacidad de 75 mil computadoras de escritorio y se espera que Joliot Courier logre a principios del 2020 un alcance de 22 millones de operaciones por segundo y obtenga el título de la tercera supercomputadora más poderosa para la investigación de Europa. Y ahora vamos a Argentina, donde un coleccionista de arte quiere dejar como legado a la humanidad toda su fortuna plasmada en el Museo de Arte Latinoamericano. Y es que el empresario argentino Eduardo Constantini conserva, según los especialistas, el mejor arte de la región. Entre las obras que tiene en su poder figura simpatía La rabia del gato de Remedios Varo, la cual ofreció en una subasta 3.13 millones de dólares y que se integrará al museo en el 2020. El exitoso empresario que fue corredor de bolsa, banquero y ejecutivo financiero asegura que quiere darle una dimensión social a un proyecto personal. Coleccionar tiene muchas, muchas dimensiones si uno la descubre, ¿no? O sea, para mí obviamente coleccionar es haber tenido la posibilidad de crear el malo. O sea, para mí coleccionar es haber tenido la posibilidad de darle una dimensión social pública a un proyecto personal. Y cambiando de tema, esta es una información que les puede interesar a más de una, porque resulta que en Japón se inició el movimiento Kutu, en el que las mujeres de ese país exigen no usar tacones altos para ir a trabajar. Esa petición ha desatado una verdadera revolución, pues se ha materializado en una solicitud oficial para que el gobierno retire el requisito de llevar tacones a la oficina, pues en algunas empresas sigue siendo obligatorio. Pero Japón no es el único país que hace esta petición. También se han sumado Reino Unido y Noruega. Al considerar que el usar tacones en oficios donde las mujeres permanecen de pie, resulta dañino para la salud. El funcionario del ministerio indicó que nunca habían escuchado algo así y que por primera vez, gracias a nuestra campaña, se dan cuenta que muchas personas sufren por tener que usar tacones altos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó los 10 años de la lamentable pérdida en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Expresó su fraternidad y apoyo a los padres de familia de las víctimas y se comprometió a reabrir el caso y ofrecer justicia. Se está haciendo el compromiso de reabrir el caso en una circunstancia distinta, donde ya no prevalece la impunidad, donde de verdad se quiere que haya justicia. Es muy interesante ese hecho. Podrán algunos tener dudas o no coincidir, pero de manera auténtica estamos inaugurando una etapa nueva. Y vamos al fondo, todavía más. ¿Por qué se originaron estas desgracias? Y en otros temas, en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo reiteró su confianza ante la negociación del posible aumento de aranceles a productos mexicanos por parte de Estados Unidos y se pronunció por la cooperación, la amistad y el libre comercio con la Unión Americana. Estamos optimistas. Pensamos que se va a llegar a un acuerdo porque es lo mejor para México y para Estados Unidos. llegar a un acuerdo, mantener relaciones de amistad, de cooperación, que haya comunicación, que haya entendimiento. y lo mejor es el libre comercio, no imponer tarifas, aranceles, no cerrarnos. Y les voy a dejar con estas imágenes de las cataratas de Iguazú ubicadas en el Parque Nacional que comparten Brasil, Argentina y Uruguay. Son una de las bellezas naturales más hermosas de América Latina que durante esta temporada su caudal ha crecido a más del 100% ya que aumentó a 4.500 metros cúbicos por segundo cuando lo normal es de 1.800 metros cúbicos. Este aumento no ha sido el impedimento para los miles de turistas que a diario visitan esta reserva natural y que por el contrario han captado imágenes inolvidables de esta hermosa reserva. El caudal de las cataratas de Iguazú en este momento es de 3 millones de litros de agua por segundo. El caudal promedio es de un millón y medio. En Argentina los paleontólogos lanzaron nuevamente su teoría de que en la Antártida se descubrieron los restos de un reptil gigante. En esta ocasión por medio de imágenes han podido confirmar el hallazgo de un lagarto gigante que habitó la Tierra hace 150 millones de años. Los restos de este reptil que vivió en el continente durante el periodo jurásico son los más antiguos encontrados hasta la fecha en esta región. La especie tenía un cuello largo adaptado para la caza marina, cuatro aletas y podía crecer hasta alcanzar los 12 metros. Y ahora vámonos a Reino Unido, donde nadie hasta ahora había podido detener a la limusina blindada del presidente de Estados Unidos, quien se reunió con la primera ministra británica, Theresa May, en 10 Downing Street. La llamada bestia, el vehículo a prueba de balas, armas químicas y bomba, no pudo ante la presencia de Larry, el gato que habita en la residencia de la primera ministra y que se postró a descansar en un lugar muy peculiar debajo del vehículo. Les dejo estas imágenes de Larry, el gatito que ha causado admiración y ternura hasta en los líderes mundiales. Y en otros temas, el gobierno francés está apostando a una asamblea de ciudadanos para debatir cuestiones relacionadas con la acción climática para revertir los estragos que ha provocado el calentamiento global en el ambiente. El ministro de Medio Ambiente sostuvo que para crear esta asamblea se va a seleccionar al azar a 150 ciudadanos de todo el país, quienes darán sus propuestas, sus puntos de vista y decidirán las medidas que se habrán de implementar a mediano plazo, como por ejemplo, no utilizar plástico, reducir el uso del automóvil, y algunos indicaron que hasta el no comer carne. Los trabajos, las proposiciones de esta convención citoyenne serán subidas a la ratificación, soit del Parlamento, soit directamente del pueblo francés por referéndum. Eso es el desbujo político, concret, que hace que no es una asamblea de más consulta. De un punto de vista concreto, estos 150 ciudadanos serán tirados al salario en el mes de junio, durante este mes de junio, por los profesionales que han hecho esto, especialmente durante el gran debate o durante otras operaciones. Entonces, 150 ciudadanos tirados al salario serán voluntarios, no serán obviamente comisos de oficio. Y hablemos de tecnología porque Google no deja de sorprendernos. Lanzó su herramienta Lens, que tiene la capacidad de analizar cartas de restaurantes e identificar los platos más populares de forma automática con solo apuntar la cámara a la mencionada carta. Y no solo eso, puede detectar textos incluso de otro país, pues ya está preparada para traducir hasta 100 idiomas con solo colocar la cámara en el texto y que incluye hasta lectura del mismo. Y por si todo esto fuera poco, Google Go también recibe Lens para ofrecer en todo tipo de dispositivos, incluso los más baratos, una búsqueda visual rápida e inteligente con capacidad para detectar y leer textos resaltando las palabras y permitiendo así entender el contexto completo. Definitivamente una maravilla. El gobierno de Canadá anunció la suspensión temporal de las operaciones de su embajada en Venezuela por la imposibilidad de mantener de manera legal al personal diplomático canadiense en el país. Las autoridades canadienses dijeron a través de un comunicado que la medida tiene carácter inmediato. El texto apunta a dificultades para renovar el visado de sus diplomáticos en el país inmerso en una profunda crisis. Además, agregaron que están evaluando la misión diplomática venezolana del gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Canadá. También explicaron que la embajada de Canadá en Bogotá asumirá la asistencia consular a los canadienses en Venezuela que durante varios meses han aconsejado a sus connacionales evitar todo tipo de viajes a aquel país. Y en China se llevó a cabo la conmemoración de los 30 años de las manifestaciones de 1989 en Tiananmen, en Pekín. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, locales y turistas se reunieron en la plaza principal para recordar a las víctimas. Los asistentes también se sentaron pacíficamente en el parque financiero Victoria Park, sosteniendo velas, pancartas y reuniéndose junto a una réplica de la estatua de la diosa de la democracia que se erigió en la plaza durante las manifestaciones de ese año. Cualquier intento de interferir en los asuntos domésticos de China y socavar su estabilidad está destinado al fracaso. Esos desvaríos lunáticos y ese balbuceo sin sentido terminarán en el bote de la basura de la historia. Y continuamos con las conmemoraciones, pero ahora nos vamos a Francia, ya que se llevaron a cabo diversos actos para recordar el aniversario número 75 del día D, cómo se le conoce a la batalla de Normandía. Ahí miles de personas escuchan los testimonios de los veteranos que participaron aquel día durante la Segunda Guerra Mundial. También visitan los cementerios, los museos y los sitios de batalla a lo largo de la costa de Normandía. Según autoridades francesas, visitarán este lugar cerca de 2.9 millones de visitantes durante todo el mes de junio. Y es un día de hoy. Quite un experiencia yesterday. I went to where I landed and where I fought yesterday. They were under the suppression of the German soldiers for five or six years, and so I understand that's why they love us so much and we love them back and for the same reason. En otros temas en Senegal, jóvenes voluntarios iniciaron la campaña Desperdicio Cero con la finalidad de limpiar las playas de plásticos y trastes para comida. Estos voluntarios apoyados por compañías que retiran desechos recolectaron más de 2.400 toneladas de basura, de plástico, ropa y restos de cocina en un día. El propósito de los voluntarios y las comunidades es que en el 2021 la playa luzca menos contaminada. No dejes de visitarnos en WIPI.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.